Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Estamos hoy aquí en un gran encuentro metropolitano, porque este es el espacio para conversar, para que reflexionemos, para comprender qué está sucediendo con mucha información que tenemos en el área metropolitana, que existe en el Valle de Aburrá, y también para alimentar el conocimiento y decir, ve, yo ya estoy aprendiendo de esos temas, también me estoy conectando con las distintas entidades para comprender temas que son fundamentales. Aquí en Diálogos Metropolitanos siempre nos encontramos para que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pueda tener información útil para vivir su vida diaria, para trabajar, para estudiar y para habitar y amar el territorio en el que usted está. Cualquiera de los 10 municipios del Valle de Aburrá que queremos tanto y que el objetivo es entender muy bien la información que se genera para que podamos tener elementos de discusión, herramientas para poder generar controversia y especialmente entender y comprender. Hoy tenemos un tema que nos apasiona, que ustedes han visto que le hemos trabajado mucho y que insistiremos mucho hasta que sea una gran realidad tener un Valle de Aburrá descontaminado, con un aire descontaminado, pues vamos a hablar hoy de la conexión, la relación que hay entre salud y aire. Cómo es de importante tener un buen aire para tener una buena salud y cómo en el Valle de Aburrá la salud se ha puesto como el eje central para todas las tomas de decisiones. Tenemos tres grandes invitados, entre ellos el director del área metropolitana, doctor Eugenio, bienvenido. Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todas y todos los televidentes que nos acompañan con frecuencia en este programa. Un saludo muy cordial a nuestra invitada y nuestro invitado de todo el nivel con quien vamos a tener una conversación. Espero que sea muy agradable. También un saludo muy cordial y me gustó mucho del habitar con amor el territorio. Sí, claro. La gran conexión con el territorio es habitarlo con amor, pero solamente podemos amar lo que conocemos. Entonces hay que conocerlo, hay que recorrerlo, hay que sentirlo, hay que saber... Dentro del modelo sistémico que tenemos nosotros en todo el proceso del área metropolitana, colocamos un techo que era la equidad humana y territorial, pero con un hábitat afectivo y efectivo, desde lo sustentable y lo sostenible. Creo que es más o menos la ruta que estás planteando. Y lo que hoy hacemos, hoy no nos acompaña la subdirectora ambiental porque está también en el Encuentro Mundial de Biodiversidad. Yo vengo de la primera conferencia mundial de contaminación atmosférica y salud y consideramos que era muy valioso que hablemos con las personas que están trabajando en el tema acá en el Valle de la Urra y que le digamos a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la verdad que nos vinimos con cierta satisfacción, pero también con mayor compromiso para seguir trabajando en esa ruta que nos hemos trazado en calidad del aire en el Valle de la Urra. Bueno, también está con nosotros la doctora Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es muy agradable para nosotros estar en este espacio en el que podamos conversar sobre los efectos que tiene la salud, la calidad del aire. Muchas gracias. ¿Cómo va en ese trabajo? Esa es una tarea bien grande. Estar con la salud pública de la ciudad es clave. Sí, bastante. Y son diversos temas porque los determinantes de la salud son todas las situaciones o las circunstancias en las que ocurre la vida de la gente y es de lo que se ocupa la salud pública. Entonces, es un campo de trabajo bastante amplio. Bueno, bienvenida. Qué rico tenerla aquí. También está con nosotros el doctor Juan Gabriel Piñeros Jiménez, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y coordinador de un convenio muy importante en este tema de salud y aire, que es una información fundamental que queremos que usted nos empiece a contar y a traducir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Sí, indudablemente mi presencia aquí hoy es algo que hemos venido hablando en diversos espacios y es cómo se empiezan a generar cada vez más sinergias entre las distintas instituciones del sector público con el sector privado de distinta índole para lograr generar el mejor conocimiento y la mejor evidencia que puede ser puesta al servicio de la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la población del Valle de Aburrá. Entonces, acá estoy representando a la universidad como ese elemento esencial para generar una mejor sociedad y más la universidad pública. A la que queremos mucho y por la que estamos insistiendo que tiene que estar muy vigente y con todo el apoyo de todas las entidades. Y también con nosotros Paola Cardona, nuestra compañera comunicadora, investigadora y en el programa a cargo de las redes sociales. Paola, ¿qué vamos a hacer hoy? Hola Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes, súper conectados aquí desde Diálogos Metropolitanos por medio de Facebook Live. Queremos decirle a los televidentes que sí, estamos muy pendientes de todos sus comentarios porque nos han escrito y por ejemplo la semana pasada tuvimos muchas personas interactuando con nosotros en Facebook Live como Sol Arango, León Acevedo, Omar Hernández, Carlos Alberto Martínez, en fin. Son muchas personas que desde diferentes sitios como Conericut, Bello, desde Panamá, desde diferentes territorios nos escriben y nos saludan. Así que sepan que estamos muy pendientes de todos, siempre leemos todos sus comentarios y se los compartimos a nuestros invitados. Bueno, es importante porque nos reclamaron, ¿eh? Salúdenos en televisión, queremos que nos digan el nombre. Entonces, por eso Paola va a seguir saludando a todas las personas que nos escriben porque entendemos que es importante destacar esa conexión y esa conversación de doble vía que tenemos con ustedes. Y para iniciarles quiero compartir este pregrabado que hicimos con el doctor Carlos David Ollos, director del CIATA, en donde nos pone en situación. ¿Qué está pasando en el mundo entero comparado con Medellín en esta relación de salud y aire? Nosotros en el área metropolitana desde años atrás, desde el 2013 más o menos, con un recrudecimiento en el 2016, hemos venido pasando por un reto asociado a calidad del aire. Nuestras estaciones de calidad del aire en particular nos han mostrado un aumento en las concentraciones de PM2,5 hasta ese momento del 2016. Sin embargo, el problema hay que seguirlo gestionando. No puede parar aquí. La meta es seguir bajando las concentraciones. Pero también vale la pena hacer una comparación con cómo estamos en nuestra región con respecto a otras ciudades en el mundo que han tenido que gestionar también igualmente este proyecto por la salud de sus habitantes, igual que en nuestro caso. Hay sitios claves. En Latinoamérica, la Ciudad de México es un ejemplo clave. Santiago de Chile es otro ejemplo clave por emisiones y por condiciones climáticas que hacen también que ciertos contaminantes, en Santiago de Chile varios, incluyendo el PM2,5, el cual es el mismo contaminante crítico en el Valle de Aburrá. Y en Ciudad de México no es el PM2,5. Es otro diferente, es el ozono, pero también afecta a la población. Nueva Delhi en este momento, justo mientras que hablamos, está viviendo uno de los peores momentos históricos en cuanto a concentración de PM2,5. De toda la historia, de toda la historia de los registros, con concentraciones que llegan a los 900 microgramos por metro cúbico. Eso se sale de la tabla, de clasificación de si es bueno, moderado, dañino para la salud o muy dañino para la salud. No, está muy arriba y también es importante evitar entonces esas comparaciones. Beijing, sus momentos críticos sobrepasan los 400 microgramos por metro cúbico. Nosotros gestionamos los episodios desde el momento en que o detectamos o pronosticamos que la calidad del aire, en particular el PM2,5, su concentración va a subir por encima de 37. Aquí corresponde ese valor a que la calidad de la salud o que la calidad del aire empiece a ser nocivo para la salud de algunas poblaciones de Valle de Aburrá. Niños, mujeres en embarazo, adultos mayores, pero lo más importante a uno, lo que me da más tranquilidad a mí ya como ciudadano, es que seguimos alertas todo el tiempo. No porque la calidad del aire en este momento esté bien, entonces dejamos de hacer unos análisis, dejamos de recibir los datos, dejamos de considerarlos en conjunto con la meteorología. No, seguimos en esa línea y si es necesario, pues se activan las restricciones en el momento, insisto, que sea necesario hacer. Bueno, esa información que nos entrega el doctor Carlos David es clara porque también baja unos imaginarios. A veces el temor y es entendible cuando tenemos miedo, agrandamos las situaciones, eso en psicología funciona. El miedo a veces le damos un tamaño tan grande que nos supera a nosotros y este tema del aire ha generado miedo, genera un susto, el que no estemos respirando. Y a veces hacemos cálculos muy respetuosos en relación con la ciudad de Medellín y con el Valle de Aburrá, comparados con otras ciudades, como nos mostraba el doctor Carlos David, que están en unas condiciones muy difíciles, que están implementando estrategias, acciones. ¿Cómo vio ese panorama usted, director, allá en Suiza, en esa primera conferencia mundial de la Organización Mundial de la Salud? Sí, a mí me gusta mucho una frase que le he escuchado al señor alcalde Federico Gutiérrez, que él dice, no podemos agrandar el problema, no podemos generar un terrorismo nosotros mismos, pero tampoco podemos minimizarlo y desconocerlo. Entonces, tenemos que visibilizarlo y eso es lo que nosotros hemos hecho, no solo visibilizarlo, sino volverlo en su tamaño real a un tema de sociedad. Este no es un problema ni de Medellín, ni de la Universidad de Antioquia, ni de los 10 municipios de forma individual. Es un tema de la sociedad metropolitana que tiene que ver con la ocupación, con el modelo de ocupación, con el crecimiento. Entonces, las ciudades que estábamos viendo, que nos mostraba Carlos David, uno de los temas que nosotros hicimos en el pasado fue precisamente ver eso, Liliana, qué estaba sucediendo en otras partes del mundo y nos dimos cuenta que esta problemática es una problemática mundial. Como problemática mundial, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el contaminante crítico, o sea, el que está generando más problemas hoy en la salud, que ahora Natalia o Juan Gabriel lo profundizarán, es el PM2.5 y menores. Y en ese orden de ideas, ciudades como Nueva Delhi, lo decía bien hoy Carlos David, hoy está padeciendo una de las contingencias, eso sí es emergencia ambiental, nosotros nunca hemos tenido una emergencia ambiental, esa es una emergencia, está por niveles de 900 microgramos metro cúbico. Cuando nosotros estamos aquí en más de 100 microgramos, ya estamos en rojo y 150 ya comenzamos a estar en lila. Nosotros estamos en emergencia en 150 microgramos que nunca hemos llegado. Así que ahí hay unas preocupaciones, lo que sucedió en la Organización Mundial de la Salud fue mirar tres elementos claves. Uno, qué es lo que está generando esta problemática en los territorios y se tienen tres elementos. Uno, el acelerado crecimiento urbano, que trae crecimiento de la industria, de la construcción, de la tasa automotor y de las tecnologías que se están usando en esa movilidad, las costumbres, los hábitos de las personas en el consumo, cómo se está produciendo. Dos, las condiciones geomorfológicas de los territorios. Como el de nosotros. Como el de nosotros. Y tres, las condiciones climáticas o meteorológicas. Y lo que a nosotros nos sucede cuando cambiamos de temporada, de tiempos de contemporánea de lluvias, les sucede a los otros países en cambio de estaciones. En esos cambios de estaciones donde presentan por general los problemas o las contingencias atmosféricas que ellos viven. Entonces uno se impacta mucho en un espacio de esta naturaleza, porque lo nuestro sí es un problema y no vamos a perder la ruta y estamos concentrados. Pero lo de Nueva Delhi, o lo de Beijing, o lo de otros territorios, lo de Ciudad de México que ha venido controlando, es complejo. El propio Madrid. Madrid lleva 25 años con su plan de calidad del aire y ahora les voy a contar lo que a nosotros nos sorprendió de Madrid. Y así muchos casos. Este es un tema mundial y lo más importante, lo que a mí más me satisfizo de toda esta visita, es que nos faltan cosas por hacer, pero vamos por el camino correcto, que eso es lo más importante. Eso tranquiliza mucho porque dice, bueno, vamos por el esfuerzo que se está haciendo interinstitucional, el sector público, los 10 municipios, el sector privado, los grupos ambientales, la comunidad organizada va por donde es. Sí, es un tema de gobernanza metropolitana en el tema del aire y eso ha dado un resultado extraordinario. El alcalde acá lo resalta, el propio pacto por la calidad del aire es un impulso enorme a que los actores vengan, si se den cuenta que no es al 2030, que hay que arrancar desde ya, que tenemos escalas en el 2019, en el 2023, en el 2027, que vamos haciendo un análisis, pero que tenemos que adaptarnos y mitigar y gradualmente ir llegando a un territorio bajo en carbono y bajo en emisiones. Doctora Natalia, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esta información local versus la que está pasando en el mundo entero? Bueno, es claro para nosotros desde el sector salud que el derecho a respirar un aire limpio es un derecho, ¿cierto? Toda la población debe acceder a ese derecho y para eso estamos trabajando en la ciudad y en el área metropolitana. Los efectos de la calidad del aire en la salud son diversos, pero son más impactantes sobre todo en dos sistemas, en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. Y hay efectos que se dan por la exposición prolongada y también por la exposición aguda a grandes cantidades de contaminantes, como lo decía el doctor Prieto, en lo que tiene que ver con la exposición al material particulado PM2.5, es donde mayores impactos podemos tener en la salud porque son partículas que es como la setenta parte de un cabello, el diámetro es demasiado pequeño. Entonces, esas partículas no se quedan en la vía respiratoria. La vía respiratoria está diseñada para retener esas partículas para que no ingresen al resto de la vía aérea, pero los dispositivos que tiene la anatomía del sistema respiratorio no alcanzan a retener esas partículas. Son muy pequeñas. Entonces, atraviesan y pueden llegar incluso a afectar el endotelio, que es todo el tejido que recubre los vasos sanguíneos y que es donde se producen los efectos para que ocurran las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por esto es importante conocer que los efectos para que se produzcan estas enfermedades obedecen a exposiciones prolongadas y a exposiciones prolongadas a altas cantidades de contaminantes. O sea, no por salir a caminar me va a pasar eso. Exactamente. Y también es importante conocer que hay unas poblaciones más vulnerables y también tiene que ver con otros factores de riesgo. Estas enfermedades se caracterizan por ser multicausales, o sea, no son provocadas por una sola causa. Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias tienen otros determinantes que atraviesan por los hábitos de vida. Por ejemplo, una dieta rica en sal o rica en sodio, una dieta rica en grasas, la inactividad física o la falta de práctica de actividad física, el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más pesado, tanto para la enfermedad cardiovascular como para las enfermedades respiratorias, incluido el cáncer de pulmón. Entonces, es muy importante conocer que los estudios con los que contamos, sobre todo a nivel local, son estudios de asociación, no son estudios de causalidad. No podemos decir que las causas de las muertes o de esas enfermedades son atribuidas directamente a los contaminantes. Es lo que entendemos como muchos factores. O sea, hay muchos factores. Cuando ustedes hablan de multifactoriales, que tienen muchos factores y esos se conectan entre ellos. No podemos decir que uno es el único causante. Así es. Y todos tienen un peso que le van aportando a acumular factores de riesgo para que se produzcan las enfermedades. Entonces, por eso es importante recalcar el derecho a un aire limpio, hay que promoverlo, ¿cierto? Y tenemos que trabajar todos por el aire limpio, pero también debemos trabajar por promover los otros hábitos. Que nos cuidemos en nuestra nutrición, que obviamente las personas que fuman dejen de fumar y los que no fuman, pues que no vayan a fumar. Que nos queramos. Claro, que nos queramos y que nos cuidemos y que respiremos un aire limpio. Doctor Juan Gabriel, eso son parte, pues incluso de la investigación que está liderando usted en la Universidad de Antioquia con el equipo de salud pública. Es toda esta información que está disponible. ¿En qué consiste la investigación que ustedes lideraron? Bueno, nosotros diseñamos uno de los estudios de asociación que más se ha realizado en diferentes ciudades del mundo, sobre todo en ciudades latinoamericanas, que es un estudio de series de tiempo, donde nosotros empezábamos a tomar los datos de cómo iban cambiando las concentraciones diarias de los distintos contaminantes y íbamos mirando cómo se asocia eso con el cambio en el número de enfermos por distintas causas y el número de muertos por distintas causas a lo largo del tiempo. Ese estudio, que es un estudio epidemiológico, nos permite tener una hoja de ruta, definir cuáles son los elementos críticos que nosotros tenemos que empezar a vigilar, establecer las poblaciones a las cuales nosotros tenemos que volcar la mirada desde la salud pública, porque hay unas cuestiones que son muy importantes de entender en términos de la contaminación del aire y la salud, que yo quiero también dejar clara para los televidentes. Sí, claro, estamos de acuerdo, hay unos factores de riesgo individuales que tienen que ser gestionados desde la educación que se le puede dar a los distintos individuos, pero tenemos que entender que la calidad del aire, aunque su riesgo en términos de la salud sea pequeño, porque además son riesgos pequeños, es un riesgo de carácter poblacional. Es decir, nosotros estamos expuestos los cuatro millones de los habitantes del área del Valle de Aburrá a ese factor de riesgo al mismo tiempo. Al cigarrillo estaré expuesto yo que fumo y las personas con las que convivo, al no hacer ejercicio, seré yo el que no lo hace por X o Y motivo, pero a la calidad del aire lo estamos todos. Entonces es un riesgo que aunque pequeño, como estamos expuestos, una gran cantidad de personas empieza a tomar una importancia en términos de la magnitud de los efectos que puede producir para las poblaciones que habitan en estos territorios. Y la gestión de ese factor de riesgo no le compete únicamente al individuo. Es decir, no solamente la persona a la que toma decisiones, sino que hay que tomar entre muchos. No soy solamente yo el que decide un día dejar de fumar y ya. Es una gestión que compete a distintos sectores, a distintos gobiernos, a distintas instituciones, que son tomadores de decisiones que pueden decirnos, venga, mire, necesitamos una medida en cuanto a la movilidad de este calibre, en cuanto a la reforestación en este sentido, porque lo que estamos es tratando de gestionar entre todos un factor de riesgo que aunque pequeño, como estamos todos expuestos, la magnitud en términos de salud y en términos de los costos que puede generar puede ser alta. Bueno, ya vieron ustedes el tema, es delicado, es importante, es trascendental para la vida de todos nosotros, quienes estamos en el Valle de Urá, pero en cualquier parte del mundo, porque como lo estaba señalando aquí nuestros tres invitados, es un tema hoy en la agenda. Es de los cinco principales temas que tiene la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas para atender de aquí al 2023. Entonces, atentos, tenemos una gran tarea. Vamos a un corte y ya regresamos. Seguimos conversando de esa correlación de salud y aire. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Soy el profesor Advin Kumar. Estoy en Ginebra en esta conferencia mundial sobre contaminación del aire. Actualmente la contaminación del aire es la mayor problemática mundial. Más del 90% de la población se encuentra afectada por este problema. Como cirujano, he visto directamente los efectos de contaminación del aire, ya que a diario observo los pulmones de las personas y veo cómo nos afecta gravemente. Generalmente, la gente piensa que esto solo afecta a los pulmones, pero en realidad daña cada órgano del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los intestinos, los riñones. No hay ningún órgano que no se vea afectado por esto y las razones están muy cerca de descubrirse. Recibimos humo y polvo de diferentes fuentes. Esta combinación de contaminantes llega a nuestros pulmones. Se deposita allí y libera sus químicos, causando un daño respiratorio que se verá reflejado a largo plazo. No hay remedio para esto. Una vez esas toxinas llegan a nuestro organismo, se quedarán ahí para siempre. La prevención es el único camino y depende de que mejoren las emisiones de las fuentes. Así que cada fuente de humo o polvo debe controlarse. Es algo que debe hacerse, de lo contrario, el futuro de este planeta y de nuestros hijos está en peligro. Por esto, si usted ama a sus hijos, es necesario trabajar contra la contaminación del aire. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una información clave, director, y que también justifica la investigación que nos contaba ahora el profesor Gabriel. Sí, a mí, por ejemplo, me impactó mucho el relato de este profesor Admin Kumar, porque él lleva 30 años en Nueva Delhi. Y lo que estábamos hablando cuando abrimos el programa es hoy tal vez considerar la ciudad más contaminada del mundo. Tiene 18 o 20 millones de habitantes. El tema de la movilidad es con tecnologías ya envejecidas. Tiene todas las problemáticas que uno pueda considerar. Y no más ahora venía leyendo las noticias. La cortina de niebla que hay a partir del material particulado es tal que una persona no se puede ver con otra de una esquina a otra. Es un tema bastante complejo. Entonces, lo que él está diciendo es que en las autopsias, las necropsias que él realiza a diario, encuentra que los órganos de las personas que viven en Nueva Delhi específicamente se ven afectados. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud convocó a esta primera conferencia mundial, donde ya comienzan a hacer una relación directa con la salud, pero también con otro tema, el cambio climático, que ahorita hablaremos sobre eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener acá las contingencias atmosféricas, los momentos de concentración, que lo vivimos en marzo, el alcalde de Medellín y los demás alcaldes recibimos ese tema que ya se venía presentando, pero nunca había sucedido con la... Lo decía Carlos muy bien al principio, con los David y en el Ciata. Comenzamos a tener ya nuestras estaciones en rojo. Inmediatamente comenzamos a profundizar y a investigar el tema. Y allí se presentaron varios planteamientos en diferentes escenarios de las conversaciones que hacíamos. Era que en el Valle de la Urra se estaban muriendo X número de personas diariamente por el tema de la contaminación, o que eran tanto los enfermos, etc. Y cuando yo le pregunté a mi equipo cuáles eran los estudios que teníamos nosotros en el área metropolitana para saber cómo íbamos a dar el debate, no había ningún estudio. Es decir, el estudio que había era un estudio que se hizo hace 10 años, 10, 11 años ya, que lo hizo en el mismo área metropolitana, con el profesor Elkin Martínez y otros de la Facultad de Salud Pública, pero que fue un estudio ecológico y llegó hasta una parte. ¿Y paró? No, paró, porque no cogió las estaciones de medición de la calidad del aire que hoy estamos cogiendo en este estudio, que es la gran diferencia. Nosotros ya, entonces tomamos una decisión, bueno, hagamos el estudio epidemiológico que haya que hacer, porque incluso ese estudio de hace 10, 11 años recomendó que se debía hacer un estudio epidemiológico, pues no se había hecho. Entonces tomamos esa decisión, no generar un debate innecesario, pero fundamentalmente tampoco para Liliana decir, lo decía ahora, vamos a saber cuántos son o no los muertos o la morbilidad, no, el riesgo y fundamentalmente cuáles van a ser las decisiones que se toman para proteger y cuidar a los habitantes de ese territorio, como lo decía muy bien ahora Juan Gabriel, y minimizar ese riesgo. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Para que ya los expertos hablen del estudio, que se estudiara la metodología a nivel mundial, qué metodologías habían a nivel mundial para que conversara, segundo esa metodología, con la metodología de la Organización Mundial de la Luz, que es quien está liberando el tema, liderando el tema a nivel mundial, eso es claro, eso no podemos decir, hay otro organismo muy interesante, pero la metodología de la OMS. Tercero, que identificada esa metodología, miráramos cuál entonces de esas metodologías eran aplicables a nuestro territorio metropolitano. Y cuarto, que se miraran los diferentes estudios que se estaban haciendo a nivel mundial, qué resultados habían dado y qué análisis habían dado. Creo que eso se hizo, esa fue la primera parte, fue muy importante, y aquí dejo también una claridad. Para determinar qué metodología aplicamos, no fue única y exclusivamente la Facultad de Salud Pública la que tomó esa decisión. Nos reunimos con todo el equipo de expertos de la red de aire, de expertos internacionales, hicimos conversaciones acá, con las Secretarías de Salud, con la Secretaría de Salud de Medellín, con todo ese equipo, y tomamos decisiones sobre él. Entonces, este estudio, que hemos sido prudentes con él, ha venido avanzando muy bien, y ya terminamos una primera parte, que son las enfermedades agudas y la mortalidad por agudas, y arrancamos la segunda, que es la de crónicas. No habíamos podido hacer crónicas porque nosotros todos solo tenemos estaciones de medición de EPM 2.5 y menores desde el 2008, y necesitábamos series de 10 años. Ahí sí, pues, arrancan compañeros. Yo quisiera pedirle a la doctora Natalia que es importante tener mucho cuidado en la valoración de los resultados en el tema de salud. No se puede ser muy a la carrera, ni se puede extrapolar un resultado con otra cosa porque hacemos es daño. Sí, así es, hay que ser muy cautelosos porque estamos hablando de la salud pública y de educar a la gente también en que conozca cuál es la repercusión de cada riesgo en su salud y cómo gestionarlo. Como bien lo decía Juan Gabriel ahorita, el aire es un elemento fundamental y todos estamos expuestos, y todos también aportamos a que tengamos una mejor calidad del aire. Cuando hacemos un uso responsable de los medios de transporte, cuando cuidamos el ambiente. Entonces, todos ponemos un granito de arena, obviamente también esto tiene que ver con decisiones políticas y con tomadores de decisiones, pero todos aportamos a controlar esos factores de riesgo. Y cuando se trata de la gestión del riesgo individual, que es donde mayor peso tenemos, es donde cada uno puede apropiarse mayormente de su salud y generar unos mayores impactos y unos resultados. Entonces, a nosotros, desde la salud pública, nos importa gestionar todos los riesgos. No podemos quedarnos en la gestión de un solo riesgo porque, como lo explicaba anteriormente, todos esos riesgos aportan un poquito a que se produzcan las enfermedades. Entonces, todos hay que gestionarlos y hay que empoderar a las personas de que puedan hacer una gestión de su propio riesgo. Bueno, en esa investigación, profesor Juan Gabriel, entonces era importante saber todos los datos de dónde vienen. O sea, cuéntanos un poco, quisiera recoger todas las fuentes de información que se tienen para tomar decisiones frente al tema del aire y para saber si están o no muy contaminados o si se relaciona con la situación de salud. Bueno, mire... Yo lo estoy diciendo muy coloquial, usted me va a perdonar, pero eso tiene todo un proceso científico. Esta investigación tiene cosas que a mí, cada vez que vuelvo a ella, me cautivan y me enamoran más. Lo primero es porque no fue hecho solamente desde una sola disciplina. O sea, no fue el sector médico o los epidemiólogos que se sentaron a hablar del asunto, sino que involucró muchas disciplinas que afortunadamente están en la Universidad de Antioquia, casi todas ellas. Entonces, tuvimos expertos en manejos de datos, matemáticos, estadísticos, economistas, médicos, saludistas, epidemiólogos. Hubo un equipo, ingenieros ambientales que nos están enseñando a nosotros cómo interpretar ese dato, porque es que los que analizan los datos se encargan de limpiarlo, de arreglarlo, ensamblarlo, pero la interpretación... La lectura del dato, más allá del dato, que era la lectura en el marco del fenómeno físico. Para eso hubo una serie de ingenieros que estuvieron allí diciéndonos, no, no, mire, eso es plausible, eso no es plausible. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos, como bien lo explicó el director, era, venga, miremos cuál es la investigación que nosotros podemos desarrollar en este momento para el área, ¿no? Por qué no podemos desarrollar un estudio que le aporte a la causalidad, porque eso requiere una infraestructura muy grande, a un costo muy grande para la ciudad y muchísimo tiempo de seguimiento y no había posibilidades en el marco de la necesidad de empezar a gestionar el factor de riesgo de sentarnos a hacer un estudio de esa magnitud. Es decir, que era un estudio para tomar decisiones. Era un estudio, es un estudio para tomar decisiones metropolitanas, no solamente para chulear un deseo de hipótesis, de investigación. No, no es, o sea, no es el conocer por el conocer. Sí, no es el conocer por el conocer. Ah, claro, la idea también es, venga, que ese estudio de causalidad es importante, clarísimo. Pero. Venga, aunemos esfuerzos entre todos y empecémoslos. Pero los 10 alcaldes necesitaban, venga, a ver qué vamos a hacer. Pero venga, a ver qué vamos a hacer. Entonces, lo que hicimos fue coger toda la información que estaba regada en las diferentes fuentes de datos, las ambientales, las meteorológicas, los datos de salud y darles el mejor tratamiento posible de esos datos para que pudiera dar información que fuera útil. Entonces, llegaron los ingenieros y los analistas de datos y cogieron todos los datos de todas las estaciones que hubiesen existido y generado datos desde 2008 a 2016 en toda el área metropolitana. Más o menos unas 42 estaciones en distintos momentos, con distintos momentos de funcionamiento poniendo datos y lograron a través de técnicas matemáticas ensamblar una serie única que nos permitiera por cada municipio hacer la correlación con salud. Para los televidentes que no se angustien es que esto es el proceso de investigación. Así es que hay que hacer. O sea, ustedes dirán, el IDEAM da unos datos, la área metropolitana tiene otro, las estaciones en Seattle tiene otros. Entonces, hay que generar una lógica para que todos los podamos entender de la misma manera. Es un poco lo que se dice. Y lo mismo hicimos con los datos de salud. Entonces, venga, tomamos los datos del DANE, que es la que nos cuenta los muertos en este país y los que nacimos. Entonces, venga, nos tomamos los datos del DANE. ¿Y cómo estamos? ¿Qué se empezó a encontrar, profesor? Empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Con la calidad del aire hay que hacer una claridad que es muy importante. Y es que la calidad del aire y la salud es un fenómeno que se estudia localmente. No es un fenómeno que usted pueda decir, ah, venga, miremos qué está pasando, la información de Nueva Delhi y la traspolamos a lo que está sucediendo en los 10 municipios del Valle de la Urra. Hay que leer, es el Valle de la Urra. Así no funciona. Hay que leer el Valle de la Urra. Por muchas razones. La primera, porque el Valle tiene unas condiciones topográficas especiales, meteorológicas especiales, de movilidad especiales, pero también tenemos una población particular. Entonces, la población de nosotros no es la misma que la de Nueva Delhi ni la de Nueva York. Entonces, necesitamos hacer la lectura. ¿Hicieron esa lectura? Cuando nosotros empezamos a ver, analizar los resultados, encontramos que nosotros tenemos los mismos resultados que tienen otras ciudades latinoamericanas parecidas a nosotros. Hay un estudio muy clásico que se llama el estudio ESCALA, que fue un estudio hecho en nueve ciudades latinoamericanas. Y nuestros resultados en términos del porcentaje de morbilidad o el porcentaje de enfermedades asociadas con la contaminación era similar a lo que estaba sucediendo en México, en Chile y en Brasil. O sea, nos comportamos igual. Bueno, ahí hay entonces ya un primer hallazgo. Vamos a ir a un corte, les vamos a compartir un pregrabado de los que realizó el director como corresponsal en Suiza, una de las entrevistas que realizó. Y regresamos para que sigamos con los resultados de esta investigación. Buenas tardes, soy el doctor Carlos Dora, aquí en la Organización Mundial de la Salud, en la primera conferencia global sobre la contaminación del aire y la salud. La verdad es que nos da un gusto enorme de tener el Valle de Aburrá y la Vía de Medellín representadas aquí porque es uno de los ejemplos en el mundo más significativos de los cambios en infraestructura urbana que llevaron a beneficios de la contaminación del aire, menos el aire más puro y a beneficios a la salud que son extendidos a toda la población, incluso la población más con más necesidad, los más vulnerables, los niños, incluso los bebés que están dentro de la plaza de las mamás. Entonces, la contaminación es una cosa que afecta a todos y la solución afecta de una forma muy grande la salud de la gente. Son siete millones de muertos en el mundo al año causados por la contaminación, es tan grande contra el tabaco. La verdad es que la solución está en las ciudades, está en las políticas públicas, de transporte, de organización de territorio, de vivienda. Medellín y el Valle de Aburrá están a la frente y están aquí compartiendo la experiencia con nosotros. Estamos encantados de tenerlos y esperamos seguir adelante hasta colaboración estrecha entre la salud, el ambiente y el ambiente urbano, con los líderes tanto de la sociedad civil como de los gobiernos locales. Apenas hace unos instantes terminó la primera conferencia mundial sobre calidad del aire y salud, contaminación del aire y salud. Y quiero mandar desde aquí un saludo muy querido para Medellín, el área metropolitana, agradecerles que nos hayan mandado una delegación que está tan comprometida y decirles que a partir de ahora tenemos que hacer de esto una lucha para todos. No podemos permitir que el aire que estamos respirando sea el que nos está matando. Así que esto les invito a todos a participar. Cada uno tiene la capacidad de hacer algo sobre esto y a nivel político, por supuesto, mucho más. Así que adelante por un aire limpio y sobre todo para proteger nuestra salud y a partir de ahora también nuestro bienestar. Muchas gracias. Bueno, yo soy J.T. Amaral de Sao Paulo, Brasil. Yo participo de una organización que se llama Bike Angle o Bici Angle y ayudamos y movilizamos las personas para creer que la bici puede cambiar las ciudades y las ciudades pueden cambiar el mundo. Y estoy aquí en la primera conferencia de polución de aire y salud para conectar el tema de movilidad activa, caminar y pedalear con la polución del aire como una solución para que se reduzca la polución del aire. Y lo más importante creo que el mensaje es que la movilidad activa se conecta en dos puntos. En la actividad física que también es una solución para la salud pública y reduce la polución o elimina la polución del aire. Entonces tenemos que conectar mejor eso. Y una gran oportunidad para Medellín, para todo el mundo, es el Global Action Plan on Act Physical Activity, GAPA. Es un plan global de la ONU construido por los países para que se hagan posibles acciones para movilidad, actividad física y debemos pedalear más y hacer la actividad física y la movilidad activa juntos para reducir la polución. Muchas gracias. Estamos en el laboratorio de contaminación atmosférica y el control de la contaminación atmosférica de la Universidad de Medellín. La red de aire es la red de vigilancia de calidad del aire que está conformada por las diferentes instituciones de educación superior y también las instituciones como dependencias como el área metropolitana del Valle de la Borrada, Secretaría de Salud del municipio de Medellín, Secretaría de Ambiente, Movilidad y bueno, diferentes instituciones que lo que hacemos es trabajar en pro de calidad del aire. Ahora todas las instituciones vienen trabajando porque se habla de un tema de salud ambiental y cómo las condiciones de la salud de las personas, incluido pues el bienestar físico y mental, es afectado por factores ambientales. Entonces, en ese caso la Universidad de Medellín ha realizado estudios, por ejemplo, a nivel de niños preescolares. Un estudio que se hizo desde el 2007 se identificó que casi el 49.9 por ciento de los niños había una relación, digámoslo, con la contaminación atmosférica, que se causaba unos costos asociados, estamos hablando del año 2007, aproximadamente de 7 mil millones de pesos para el sistema de salud, o sea que pueden ser evitables. A nivel mundial se conoce que hay unos efectos en la salud asociados a la contaminación atmosférica, pero en esto tenemos que ser muy prudentes, porque si bien es cierto que venimos trabajando, tenemos que refinar aún más la información, o sea, es de la administración municipal y las autoridades ambientales acá y de salud no esconder una realidad, pero tampoco es llegar a alarmar a la población. Hay un problema, hay unos efectos en la salud, se está trabajando para refinar. ¿Qué tanto de esa contaminación atmosférica afecta a la población verdaderamente? Las instituciones estamos aportando, hay que apoyar, digamos, las investigaciones a largo plazo. El tema para determinar los problemas en la salud no es que se hagan una investigación de un mes, dos meses, un año. No hay que promover investigaciones a largo plazo, estudios a largo plazo, que nos lleguen a consolidar más la información. Bueno, y ahí coincidimos con todo el enfoque que se ha estado contando durante el programa y es que las investigaciones tienen sentido en esa utilidad que se le da desde el área metropolitana para la toma de decisiones de los 10 municipios y también para que el sector privado y las distintas organizaciones empiecen a caer en cuenta que son protagonistas activas. De hecho, pues ya lo son porque han firmado el Pacto por el Aire y han hecho un montón de estrategias para garantizar ese acompañamiento. Paola, le preguntamos en Twitter a la gente algunas opciones, ¿qué nos dijeron? Sí, Liliana, en este caso le preguntamos a la gente qué debemos hacer para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud. Y dimos cuatro opciones, leyes para el control de las emisiones, más puntos de monitoreo, chatarrización o movilidad activa de las personas. Hay un 64% que nos dice chatarrización, seguido de un 24% leyes de control de emisiones, un 10% movilidad activa de las personas y un 2% más puntos de monitoreo. Esta encuesta la conectamos precisamente ya que vimos ahí esa liga que hace la gente con el tema de los vehículos con una rueda de prensa que hizo el alcalde Federico Gutiérrez el día de ayer donde anunciaba que se inició el proceso para adquirir mínimo 55 buses 100% eléctricos en la ciudad de Medellín. Esto está ligado con MetroPlus, así que vemos que ya desde el sector público hay un compromiso claro, evidente, que los invitamos a que busquen más información y se enteren de esta iniciativa de la alcaldía. Bueno, ahí hay estrategias, actividades que estamos haciendo y profesor, en lo que estábamos conversando antes de irnos al corte, entonces hay unos resultados, ya empiezan ustedes a hacer una, por lo menos se unificó la lectura y el análisis de la información, ya hay una misma manera de leerla en el tiempo y aprovechando toda la información que existe en el área metropolitana. ¿Qué más se hallaron? Bueno, mire, yo creo que uno de los hallazgos más importantes que nosotros tuvimos con esta investigación es que empezamos a mirar esos episodios críticos que se venían presentando en el Valle de Aburrá a partir de más o menos de 2012, 2013, que empiezan a aumentar las concentraciones diarias de contaminantes y uno de nuestros investigadores empieza a analizar cuál es el riesgo que puede tener los días en rojo cuando acá en la ciudad se pone o llegaba a niveles rojos o anaranjados versus estar en días verdes o amarillos. Y empieza a encontrar que en esos días hay un riesgo mayor de tener enfermedad pulmonar, infecciones respiratorias, crisis asmáticas, infartos, los días en rojos y los días en aranjados. Eso es importantísimo porque eso quiere decir que en los momentos críticos en donde la ciudad empieza y que ya todos sabemos que es marzo, entre febrero, marzo y entre octubre y noviembre que empiezan a subirse las concentraciones de contaminantes, es muy importante con un enfoque preventivista hacer una gestión previa de la calidad del aire para evitar que se lleguen a esos días anaranjados y rojos porque eso significa que van a haber más niños menores de 5 años en nuestras urgencias con infecciones respiratorias, con crisis asmáticas. Claro, unido a los factores individuales. Exacto. O sea, personas que no se han cuidado, que están en situación delicada, se pueden afectar más. Ahí tiene sentido, director, el estado de prevención. Sí. Que lo comprobamos, además. Yo reitero en qué momento, porque precisamente lo que hallamos en esa primera parte que son las agudas y la mortalidad por agudas, es que a mayor concentración y a mayor tiempo de esa concentración, mayor es el riesgo, mayor la exposición. Digamos que ese es un... y nosotros tenemos ese territorio con esas problemáticas. Nosotros nos dimos cuenta que a nivel mundial no se está desarrollando un estado de prevención como lo estamos haciendo nosotros. O sea, Madrid no tiene estado de prevención. Es un desarrollo que hicimos nosotros acá, lo llevamos a la norma nacional de calidad del aire, la 2254, y con el instrumento que tenemos que es el CIATA, que es hidrometeorológico y de calidad del aire, tenemos la capacidad de pronóstico y eso ha funcionado bien. Funcionó bien en febrero o abril y funcionó bien ahora en octubre. Entonces, a Madrid, por ejemplo, les sorprendió mucho cuando nosotros nos sentamos con ellos porque ellos no tienen estado de prevención. Y llevan 25 años con el plan de calidad del aire, que incluso tiene cambio climático. Y en esos 25 años ellos lo que hacen es atender contingencias. Nosotros pasamos de un territorio que atendía contingencias a uno que previene contingencias. Y eso es muy importante. Y lo otro que les sorprendió mucho a ellos es que ellos toman decisiones sobre el ayuntamiento, es decir, sobre el municipio núcleo o la ciudad capital. Solo Madrid. Y ellos llaman a los otros municipios la corona metropolitana. Sobre esa corona metropolitana no toman ellos decisiones. Les sorprendió mucho que 10 alcaldes estén sentados con la salud en el centro, la calidad ambiental y desde el conocimiento científico tomando decisiones de calidad del aire. O sea, eso avala el trabajo que se viene haciendo. En ese sentido, doctora Natalia, vale la pena. Porque entonces lo que usted nos ha estado explicando, si yo como individuo me cuido, me preparo, pues también le sumo a que en un momento de situación difícil como es marzo o octubre no voy a estar tan afectada. Sí, claro. Y también es importante aclarar que hay unas poblaciones más vulnerables que otras. No tienen los mismos riesgos de adquirir infecciones respiratorias agudas los niños menores de 5 años que los adultos jóvenes, por ejemplo. Entonces hay unas poblaciones que son más vulnerables y que requieren mayores medidas de cuidado. Entre ellos se encuentran los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que ya tienen instaurada una condición crónica. Por ejemplo, las personas que ya sufren de enfermedades cardiovasculares, que tienen EPOC o que tienen oxígeno domiciliario. Estas personas entonces deben tener un mayor cuidado y eso incluye otras medidas preventivas. Por ejemplo, aplicarse la vacuna de influenza cada año. Eso ayuda mucho a protegerse para que en caso tal de que haya un contagio con la enfermedad, pues sea más manejable, sea más leve o que no ocurra la enfermedad. Entonces es muy importante también fortalecer esas medidas preventivas. Y cuando estamos en el episodio de contingencia ambiental, pues obviamente estas personas sí deben restringir la actividad física al aire libre. Claro, que ya es de cuidado completo, que tienen que estar atentos. ¿Qué otros resultados? Sí, director. Yo creo que es muy importante que Juan Gabriel lo puede explicar. Precisamente como está planteando Natalia es como se hizo el estudio. Metodológicamente coge la población por nivel de vulnerabilidad. Coge los niños entre 0 y 5 años, los jóvenes, los adultos mayores. Y así va analizando el nivel de riesgo. Claro, porque eso identifica entonces las estrategias que podemos generar. O sea, uno puede, tranquilamente puede decir... Municipio por municipio, zona por zona, etc. Y grupo etario, es decir, ¿con quién? ¿No me meto con los niños, no me meto con los jóvenes, con las adultas, con las mujeres embarazadas? O sea, puedo hacer un trabajo diferencial y eso es clave. ¿Qué más encontró usted, profesor? Bueno, ¿qué otra cosa encontramos? Una cuestión importante también de entender es... Venga, el PM2.5 es el contaminante ahorita que está marcando o que debe ser monitoreado y gestionado de manera particular. Sobre todo por sus impactos que tiene sobre la mortalidad y que potencialmente puede tener sobre el sistema cardiovascular. Pero no nos olvidemos que también existen otros contaminantes... Como el ozono. Como los nitrogenados, como el PM10, que si bien no están siendo tan críticos, también generan un impacto. O sea, acá la invitación es... Venga, es importante tener el crítico que nos ayude a monitorizar y hacer una proyección en el tiempo sobre cómo va mejorando la calidad del aire y qué impacto eso tiene sobre la salud. Pero no nos olvidemos que esto es un asunto de múltiples contaminantes que también están aportando su granito de arena a la afectación. De hecho, una de las cuestiones que nosotros vamos a empezar a realizar en, digamos, una tercera fase que vamos realizando de este estudio es mirar modelos de múltiples contaminantes. Porque uno no sale a la calle a respirar solamente PM2.5. Sí, por esta nariz PM2.5 y por aquí es o no, no, eso no lo hace uno. Vamos a mirar qué sucede con esas exposiciones a esas mezclas de contaminantes y mirar qué resultados obtenemos. Director, en ese sentido, esta información ha sido útil para fortalecer el FIJECA, el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, como el pensamiento madre, por decirlo así, superior, en donde están todas las estrategias, en donde tenemos claro quiénes participan y cómo lo hacen para lograr una descontaminación. Eso fue lo que nos satisfizo mucho de ir a Ginebra. Sí. Lo decimos con orgullo, pero sin soberbia. De Colombia, solo fuimos invitados el alcalde Federico Gutiérrez y yo. Y intentamos que fueran otras personas y no lo aceptaron, porque era una conferencia con unas personas que ellos habían establecido. Segundo, que reconocieron muy bien lo que estamos haciendo en Colombia y en América Latina como una buena práctica. Tercero, que nosotros nos estamos midiendo, muchas veces nos estigmatizan por eso, nos estamos midiendo, lo estamos haciendo bien, tenemos voluntad política para tomar decisiones, tenemos el conocimiento científico alrededor, tenemos la tecnología trabajando para ese tema, pero además estamos dejando un modelo sistémico para el territorio. Por ejemplo, este tema aquí importante, ¿y cuál es la buena noticia? Que así como hacemos el inventario de emisiones y lo actualizamos cada año, frente a las industrias, a las empresas, a la movilidad, este estudio lo actualizaremos, bueno, vamos a ver qué dicen las conclusiones cada año, cada dos años, para que los tomadores de decisiones estén mirando esos niveles de riesgo y le den tranquilidad a quienes habitan este territorio, cuál es el nivel de afectación de esos contaminantes en la salud de quienes habitamos este territorio o de quienes los visitan. Entonces, creo que eso nos dio tranquilidad. Y frente a otros territorios en el mismo Colombia y en otras partes de América Latina que ni siquiera se están midiendo, no saben cuál es la problemática, este territorio encuentra una sociedad que cada vez está más integrada y más articulada para enfrentarla en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Bueno, y esta información, porque yo ya me veo por allá al profesor Carlos Cadena diciendo, ¿y cuándo nos entregan los datos? ¿y cuándo nos entregan la información? Estamos, Liliana, vamos a sacar la primera parte que es la de agudas, en morbilidad y mortalidad, y estamos haciendo crónicas, por lo que decía, y Juan Gabriel lo podrá explicar, lo de la serie. Y una noticia importante que chicaneé, Juan Gabriel, los datos como los estamos trabajando acaban de ser reconocidos en Otagua, en el Congreso Mundial de Epidemiología, como estamos haciendo este trabajo en el Valle de la Urra. Chicaneé, pues, profesor. Bueno, muchas gracias por lo de chicanear. Yo voy a chicanear con dos cosas. Yo no sé si en Bucaramanga se dice así, pero por lo menos aquí sí. La primera sí, efectivamente, en Otagua, pues, la Asociación Internacional de Epidemiología Ambiental le dio un reconocimiento a la forma que nosotros hemos venido estando, manejando los datos y la construcción de series de datos desde el punto de vista de ciencias computacionales, que es lo que hemos venido avanzando. Pero a la par de que nos dieron un reconocimiento, nos ganamos un premio, todo este proceso lo que nos ha permitido es un avance muy importante, tecnológico, de conocimiento, de innovación en el manejo de datos, que yo creo que tiene una muy importante función más allá de los avances per se, y es el poder avanzar en la construcción de un sistema de información de salud ambiental. En este instante se entraba en la calidad del aire, que es lo que hemos priorizado para poder darle a los distintos municipios del Valle de la Urra una herramienta para la gestión que ellos tienen que hacer diariamente con el territorio. Entonces, estamos avanzando en la generación de esas series de datos, no para sacar el informe simplemente, sino para entregárselas a ustedes y que las puedan utilizar para tomar decisiones diariamente. Doctora Natalia, un mensaje final, ya que estamos despidiendo el programa. No, pues debemos seguir con el trabajo articulado que estamos haciendo con los 10 municipios para tomar decisiones que impacten en tener una mejor calidad del aire para todos y que podamos combinar esto también con decisiones individuales, que las personas también tomen decisiones adecuadas para el cuidado de su salud y al combinar estos dos elementos podemos tener una población más saludable que pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. Bueno, y como les habíamos contado, pues en el área metropolitana está un nuevo portal, Territorios Inteligentes, en donde hay una apertura de datos para que la información esté disponible y sea muy útil para todos los investigadores y para quienes son estudiosos y también para quienes tienen inquietud. Gracias por haber estado en el programa, a ustedes por poner tanta atención frente a lo que estamos haciendo y están abiertos los espacios de conversación e interacción por este territorio metropolitano que merece todo nuestro amor y nuestro compromiso. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!